Buenas noches chicos, subo este video para recordar un poco cómo es la exposición para esta semana, si bien ya en clase se ha explicado cómo es, bueno, además puedes hacer la aclaración. Recuerden que a cada grupo le tocó o le toca abordar un tipo de biotecnología, en la cual la deben explicar a profundidad, deben dar cuenta del conocimiento de esa biotecnología, pero más importante aún deben defenderla y entre comillas venderla como la mejor biotecnología para Colombia. Entonces pueden tomar casos o ejemplos contextuales de cómo se podría aplicar esta biotecnología y de qué forma este tipo de biotecnología puede aportar al país. Entonces acá nosotros habíamos realizado, los grupos los habíamos organizado, están los del A y los del B, listo. Entonces acá ya están organizados los grupos, vamos a pasar en orden. Bueno, sin embargo habrá tal vez algunos cambios que les iré comentando durante las clases, tal vez por cuestiones de tiempo, pero digamos que no va a variar mucho. Entonces preparen las, las, las clases, las exposiciones y vamos a ir pasando por este orden, listo, del primero al último. Bien. Recuerden que también lo pueden hacer en PowerPoint si quieren, lo pueden hacer en Prezi, en Geniali, en Putum, en Canva o en cualquier otra plataforma que les pueda hacer más dinámica la, la exposición. Recuerden que es para esta semana. Gracias chicos.